Y nos llegamos hasta Canal 8 para hablar con él, Carlos Rosqués, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien y qué gusto que nos visiten, ¿eh? Qué bueno haber estado detrás de cámara viendo todo lo que hacían acá en la A7, contame un poco de todo el día, de cómo te levantás, cómo lo planeás Bueno, el día para mí comienza a las 5 de la mañana, de lunes a viernes, y créeme que el día sábado, domingo, me despierto a las 5 de la mañana como pensando ya que tengo que ir a trabajar Pero vos sabés qué linda la sorpresa cuando, bueno, si es sábado, te das vuelta y seguís ¿Y te levantás, lees toda la información o lo preparás el día anterior al programa? No, no, esto es un programa en vivo, algo se prepara el día anterior, perdón que estoy sin voz hoy casi, ¿no? Viste que así trabajé todo el tiempo 5 de la mañana empiezo con mis cosas personales, 5 y media ya estoy ojeando alguno que otro diario Y 6 de la mañana ya estamos aquí en el canal, prestos a empezar a las 7, a las 7 Contame un poquito la recepción de la gente en la casa, cómo te trata, cómo te ve, cómo te dice Y mira, llevamos ya con el programa 14 años, 14 años, entonces la mayoría de la gente porque hay de todo, ¿no? ¿Te piden cosas? Te piden cosas, te piden sobre todo saludos, saluditos, saludame mañana con el chingui chingui, o yo soy de tal lado Pero en general, gracias a Dios, la recepción de la gente es muy buena ¿Se hizo famoso el chingui chingui? Se hizo famoso el chingui chingui Y una cosa impensada realmente, el chingui chingui Salió una vez Me hacían señas, vos viste cómo trabajamos acá, viste recién entre cámaras Entonces hay señas a veces que te dicen, alargá, hace tiempo, algo, hasta que salga alguna nota Y no sé cómo surge el tema este, que dicen, alargá, alargá, que ya viene la música, ya viene la música Y chingui chingui Entonces, bueno, ¿sabes qué? Le metamos chingui chingui Y así salió el chingui chingui Y fue realmente un éxito En la calle a veces, eh, chingui chingui, me dicen así, chingui chingui Y bueno, queda como el chingui chingui ¿Te ha pasado de hacer algunas cosas acá en el programa que no estés de acuerdo? No ¿Ninguna todas las dirigís vos? No solo que las dirijo, sino que... ¿Qué podrá ser que no estemos de acuerdo? Hablar mal de boca No se permite No lo voy a hacer Y quien lo haga, se va No, no para tanto, respetamos todo Hablar mal de boca Pero en general Hacemos todo en consenso con todos los chicos acá adentro Y no hay temas así Tabú, digamos, que uno no pueda hablar Por supuesto hay temas generales Que hace al sentido común Que vos no podés salir y hablar Pero en general no Y vas a seguir con este, con Alasiete como todos los años Y mirá, hace 30 años que estoy en los medios Con esto hacemos, ya te decía, 15 años Vamos a cumplir fin de año Y bueno, si Dios quiere y las circunstancias se dan Es para seguir hasta aquí ¿Qué pensás de los jóvenes nuevos que están estudiando periodismo Que se reciben tantas personas Y que tienen todos proyectos Y todo el tiempo están saliendo más personas Y por supuesto quieren un lugar en la televisión Y mucho más uno como el que tenés vos En un canal de aire Mirá, esto no es fácil No es fácil Es lo mismo que te den Los comparos siempre Te dan el carnet de manejo Pero si nunca manejaste No vas a saber manejar Entonces acá, a lo que vos estudiás Porque hay que estudiar Hay que estudiar Le tenés que aumentar un poquito de experiencia Un poquito de experiencia Y cómo va a ser la experiencia si nunca Y bueno, curillando como se dice Yendo por un medio, escuchando, practicando ¿Cree que Tucumán es una plaza para todas las personas Que están estudiando periodismo, comunicación Y las que no estudian también, que se dedican a esto? Tucumán es una plaza fértil para todo Fértil para todo Se da la posibilidad de que Creo que hay 80, 90 radios aquí Que alguna experiencia en alguna podés hacer Podés hacer Ir, practicar, pasar una visita Yo siempre me acuerdo Empecé a los 17, 18, 17 años Y empecé haciendo deportes En el EB12 Estuve, no sé si Tres meses, cuatro meses Yendo a ver cómo trabaja nada más Yendo a ver cómo trabaja ¡Qué lindo! En una audición deportiva En motores en marcha se llamaba ¿Todos los días? Eran tres veces a la semana Entonces iba Me llevaban algunos colegas ya Porque yo quería ser periodista deportivo en ese momento Y mirá en lo que terminé Me llevaban a un partido de fútbol A una transmisión Y estaba parado atrás del redactor Del comentarista Solamente viéndolos trabajar Y cuando terminaba Me decían Escribime un comentario A mí escribir no me gusta El periodismo escrito Personalmente no me gusta Es divino El que se dedique a eso Es divino En la radio Después de tres, cuatro meses Que estaba Viendo nomás Cómo trabajaban Un día Juan Carlos Golo Que era el director Del equipo Uno de mis maestros Me escribí una frase Se ponen Mañana Turismo Carretera Se corre Zapala Neuquén Hay 35 inscriptos Era toda la frase Esa enseguida La vas a pasar A la frase esa Y así estuve No sé si cuántas audiciones Con una frasecita Hasta que uno Se va alargando No teníamos Un lugar donde estudiar En ese momento Entonces todo lo tenemos Que hacer con práctica Y después rendir Los exámenes correspondientes Ya para locutor Talento natural Claro Te salía de adentro Te salía Entonces así empecé Hasta que ya Decidí que iba a ser locutor Me dijeron Bueno Empezar a practicar Entonces iba A las seis de la mañana A L de doce Había una audición Que se llamaba Matutina Que la hacía Osvaldo Massini De seis a ocho Entonces con el micrófono Cerrado Una locutora En ese momento Elvita Bernal Gran profesional Una gran locutora Nos encerrábamos En una de las oficinas De la radio Y así en off Me hacía pasar avisos Me hacía leer informativos No sé si habría estado Seis meses Ocho meses En una escuela En una escuela Hasta que cumplí Los dieciocho años Ahí me tomaron Un examen Directamente Con Fer En ese momento De Buenos Aires Y me dieron Una habilitación Por seis meses Y ese es todo El estudio Que yo tuve Y que necesitaba Porque llegaste muy lejos Necesitaba para alargarme Para alargarme Qué lindo Muchísimas gracias Por la nota Sé que te están esperando Y que no has dado este tiempo Me encantaría Que le mandes un saludo A la gente de Vox Populi Que estamos con el conductor De a las siete Bueno Un saludo grande Un saludo grande Te reitero el gusto De que hayas Que hayas molestado A venir aquí Que hayas visto Lo que no tenés que ver A veces Pero que divierte a todos Los entretelones Que se producen Fuera de cámara Y un saludo A la gente de Vox Populi De Vox Populi Sigan 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 Mirando este programa Porque es muy bueno Muchísimas gracias Seguimos con más Nos encontramos con él Qué honor para Vox Populi Fernando ¿Cómo estás? Muy bien ¿Qué tal? Buen día Estamos acá Te vimos trabajar Estábamos en el detrás Contanos un poquito Acerca de tu experiencia Acá trabajando en a las siete Ah, maravillosa Linda Más allá de que uno ya venía Haciendo televisión Pero esto es otra cosa Es el vivo Tres horas por día Están llegando A ver Me olvidé de esto Muchas gracias Es para vos Te las dejo ahí Tener a Carlos Rosqué Sirviéndonos a media luna ¿Qué decís vos? ¿Qué tal? Un gesto que lo enaltece No lo conocía La verdad Sí, no sé Tenemos ahí un poquito ¿Siempre es así ahí? Acá Sí Sí Siempre es así De charachero ¿Cómo se divierten en el corte? Lo pasamos lindo Vos estuviste viendo Bueno Para muestra Abasta un botón Dicen No El programa de hoy Es el mismo programa Que hicimos el año El mismo sentido Del ambiente Que vos viste Están todos así como amigos Y bueno Son muchos años Muchos años De confianza Y de una mirada Nada más Y ya sabes Qué quiere decir la otra persona Allá de la confianza Hay amistad ¿No? Que se ha ido consolidando con el tiempo Con el trabajo de todos los días Somos muy madrugadores Todos tenemos en mayor o menor medida ¿Vos también 5 de la mañana? No Yo me levanto un poco antes Porque soy más viejo Yo a las 4 y media ya estoy arriba Así que te imaginarás Que también me acuesto muy temprano Pero bueno El día es largo Por eso tenés que Pero no Él te mintió Él no se levanta a las 5 ¿No? No, no se levanta a las 5 ¿Qué hora se levanta? Y él está Él se levanta Lo levantan Carlos Rosqué Estamos hablando Lo levantan a las 6 Y lo suben a un auto Y llega dormido Acá a las 6 y media Una cosa así ¿No levantan? Sí, sí Lo levantan ¿Lo cambian en el camino? Sí, lo suben a un auto Y le dicen ¿A dónde tienen que dejarlo? No Sí, te juro Sí, así es Pobre, la verdad Una ambulancia dice Y lo cambia Mintió Mintió terriblemente Y acá estoy yo Para decir nuestra verdad Para desmentirlo Para desmentirlo No, pero lo que viste hoy Es lo de todos los días ¿No? Somos todo un grupo de amigos De profesionales Por supuesto de primer nivel Y me preguntaba Qué significado para mí Como experiencia Maravillosa Yo te decía Bueno, yo Venía a hacer televisión Mucho tiempo Pero este vivo Tres horas por día Con toda la preparación previa La verdad que Bueno, es agotador Pero es encantador también ¿No? Y todos los días Tenés esa posibilidad Del contacto diario Con la audiencia Que es impagable Contame tu experiencia Querías tener un programa Querías estar participando En un programa así siempre No, no, nunca Nunca busqué Siempre dije Que la cosa fluye Viste que a veces Apareces en lugares impensados Y el momento Es en donde vos Ni te imaginabas Bueno, con esto Pasó más o menos Algo parecido también Es más No nos conocíamos Con Carlos Nos conocimos un día Por una situación X Y él me cuenta Defiende a River Y me va bien Te digo Últimamente me está yendo Bastante bien Y solo contra la multitud Sí, 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 están muy de capa caída De los muchachos De los muchachos Algunos casos que sí Que se ponen un objetivo Y van en busca Yo no Ahora Ya con el camino recorrido Si tuviera que empezar de vuelta Pero por supuesto Ya te lo firmo Hago lo mismo ¿Es algo que te haya quedado En el que digas Esto me hubiera gustado hacerlo? No No ¿Hiciste todo? No, no hice todo Seguramente hice una mínima parte Pero Primero no fui arrepentido Absolutamente de nada Y segundo Estoy ampliamente conforme Con el camino Tranquilo Con el camino que hice ¿A vos también en la calle Te para la gente Y te dice cosas? No, ¿te puedo contar algo? ¿Sí? Me putea No ¿Por River? No La gente me identifica con el tiempo Más allá de que uno Ha diversificado su tarea Y me gritan de vereda a vereda ¡Eh, vos! No No llovió ¿Y dónde está el sol? Y ese tipo de cosas No No dijiste que iba a llover Y están tapados con un diario No Terrible Eso es el síndrome Del pronóstico equivocado Yo lo sufro Permanentemente ¿Qué va a ser? El clima Cambia constantemente Sí, no El clima está loco Así que esa es la factura Que te paga Esa es la factura Que me pasa Aparte de las riquísimas Que están todo el día La verdad Lo único Honestamente lo digo ¿No? Y no es falsa modestia Lo único que yo recibo Es cariño y afecto De la gente Y también sentís Que por el programa Y por todos tus años De trayectoria Sí, sí Todo va de la mano Por supuesto Por todo Por todo Lindo no soy Muchísimas gracias Lo estamos reteniendo Acá Carlos ¿Cómo estás? Muy bien Muy bien Y muchísimas gracias Por estar aquí con nosotros Y por tener interés En lo que nosotros hacemos Obviamente que queríamos saber ¿Cuál era el detrás de escena? Antes que todo lo de la cámara Lo tenemos en la tele Contame un poquito Tu experiencia acá en A la 7 Bueno En la 7 Yo he hecho un poco De todo Desde crearla Junto con Carlos Y con Y con Fernando Y ir puliendo Cada una de las ideas Las ideas que salían Por casualidad Las ideas que pensábamos Y que preparábamos nosotros Y lógicamente Bueno Fundamentalmente Mantener un muy buen Ambiente de trabajo Que ese fue el objetivo Fundamental siempre Como para transmitírselo A la gente Y que se vea En cámara Que efectivamente Lo que hacemos Lo hacemos con mucho gusto La verdad que lo hacemos Con mucho gusto ¿Te gusta entrevistar? Me encanta Me encanta Yo siempre le digo A mis hijos Porque ellos me preguntan Por qué hago lo que hago Y siempre les digo A mis hijos Que a mí me encanta Contar cuentos Contar cosas Entonces Entrevistar Dar noticias Contar lo que pasa En la realidad Es un poco eso Y uno de grande Va canalizando eso A través de lo que hacen ¿Se han tocado Entrevistas pesadas Así de remar en dulce de leche? Sí Por supuesto Hay de todo Hay de todo Hay entrevistas Que son fascinantes Y que querría hacerlas No una Sino diez veces Y hay otra Que bueno Que realmente Hay que sacar Todo lo que uno Ha aprendido A través de los años Como para ver A ver si sale jugo Exactamente ¿Cómo se hace eso En un vivo Delante de la cámara Está todo el mundo Bueno Uno va aprendiendo Algunos tips Como para poder Salir de esas De esas situaciones Engorrosas Pero se puede Se puede Pueden ir anotando Sí Exactamente Claro 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 Y fundamentalmente Por ahí meterse En las cosas básicas De esa persona En las cosas De la actividad O en las cosas Que tienen que ver Con su profesión O de última En las cosas personales Entonces bueno Por ahí salís Y remás Esto de trabajar Así tempranito A la mañana ¿Es algo que te da pasión? Uy me encanta Yo creo que Aquí Si no lo hiciéramos Con pasión Sería muy difícil Hacerlo Porque llevar Trece años Levantándote Tan temprano Como mintieron Mis compañeros En realidad Soy el único Que se levanta A las cuatro Pero bueno Este Sería muy difícil Sería muy difícil Sería muy difícil Todos se tiraban Viste Aquel se levanta Aquel lo cabe Exactamente Todos somos laburantes Y contame un poquito más Acerca de tu pensamiento De la producción tucumana En televisión Bueno Creo que la producción tucumana Comienza a crecer Ha habido muchas cosas Pero han sido muy esporádicas Y creo que ahora Comienza como A tener un poco más De ritmo la cosa Y que esperemos Que algo que es muy importante Haya apoyo Haya apoyo No siempre decimos Apoyo oficial Sino fundamentalmente Apoyo de Los comercios La industria Los empresarios Que respalden Que respalden Estas iniciativas Que son tan interesantes Y que es lo único Que permite ir Creciendo Y haciendo cada vez Cosas mejores ¿No? Porque si no Siempre es una experiencia Que se va Quemando En esa misma experiencia Y no tiene continuidad ¿O sea crees que en Tucumana Existe talento Y también ganas? Pero sin duda Que hay Hay talento Hay formación Hay caras bonitas Hay cara fea Pero que bueno Tenemos algunas otras aptitudes En fin Estamos tratando De tener un poco De experiencia Como decís Exactamente Así es Así es Entonces apostas Y decís Bueno que Tucumán Puede crecer Pero sin duda Sin duda Puede crecer Y yo creo que además Lo bueno que yo veo Es que todos los chicos Así como vos Y como otros chicos Que están Haciendo tareas Con mucha iniciativa También se están formando Y eso es muy importante Porque dentro de poco tiempo Va a haber gente Con no solo experiencia Sino capacidad para hacerlo ¿Te gusta formar Enseñar? Mira Me dicen que yo Si me pongo a enseñar Las experiencias que he tenido Soy bueno para eso Me han dicho Pero yo la verdad Que no me sale No me sale mucho ¿Admitir tu conocimiento? Si, si, si Lo enseño Yo he pasado Por muchos medios De comunicación Y creo que si Algo he dejado Pero es que No me sale Hay algunos Que tienen vocación docente Pero a mi no me sale Como vocación Yo prefiero la profesión Pura y dura ¿Y la radio? La radio es linda Es hermosa La radio es realmente Esa cosa de fantasía Que sigue siéndolo Y que realmente Nos entrega Cosas y momentos Muy Muy lindos Y además Te permite Una tranquilidad Para ciertas notas Que no tenés La presión de la televisión Por ejemplo Menos el vivo Que tenés en Alacier Exactamente Sin duda Sin duda Si Bueno Muchísimas gracias Por la nota Y un saludo Para la gente De Vox Populi ¿Puede ser? Pero por supuesto Un gran saludo A la gente De Vox Populi Y bueno Sigan apoyando esto Que es no solo bello Sino bueno Muchísimas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video